Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Perciferi, ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Majo Aguilar, amor ilegal En un ritmo alejando, donde el amor fue prohibido, los amantes eran cuando no se muertes y los sueños Se atrevían a seguir su corazón, esa es una historia de aquellos valientes Bueno, Visa presenta Se sabe la historia, ¿verdad? Se sabe buena la historia Cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte Yo te amo y no quiero perderte Y aunque debas fingir y no quererte, yo te voy a amar Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida Aquí estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Pero canta bonito, ella, sí, la hemos visto cantando un cover también Ella es prima, si no me equivoco, de... De... ¿cómo se llama? Angela Angela Que sea escondidas, yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal Ustedes me imagino que habría habido épocas que sí, en verdad han sido así Sé que esta situación es para los dos muy difícil a veces Que no es fácil fingir, fingir y ocultar nuestro amor a la gente Y por eso quiero agradecerte Por amarme y saber lo que sientes Por seguir este amor que la gente nunca entenderá Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida ¿Aún viste que eso sí la he escuchado? ¿Sí? No sé, no sé dónde Aquí estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida Aquí estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida Estuvo bonita la canción Sí, estuvo bonita Tiene un pequeño... Bueno, no sé si es llantico o algo, pero hay algo que sí parecido De los Aguilar De los Aguilar Pero canta bonito Sí, canta bonito Le mete Majo Estuvo bonita la canción Estuvo bonita la historia también, está bacán Así que espero que les haya gustado Majo Aguilar, Amor ilegal Me gustó, tiene un color bacán de voz Y las guitarratas estuvieron criminales Así que siguen muy vivos ¡Gracias!